Simplemente venimos a afianzar y a comunicar de manera oficial al resto de la comunidad que está disponible esta herramienta de turno digital y reconociendo el esfuerzo y el trabajo del equipo del Hospital Fleita de Fontana que la verdad que siempre con la mejor predisposición para adquirir las nuevas herramientas que tenemos a disposición. Elegimos porque tuvieron predisposición para hacerse parte de la herramienta pudieron nuclear toda la agenda de los profesionales del hospital así que fue la razón por la que pudieron ser los primeros en tener la agenda disponible. Así que hoy es simplemente venir a acompañarlos, a trabajar con ellos y a anunciar de manera oficial a la comunidad un trabajo que ya el hospital lo viene realizando hace unos días atrás. Estamos digitalizando también los trámites y estamos dando nombre a los trámites para poder hacer el tema del seguimiento y la trazabilidad de los trámites dentro de los hospitales. Y en promedio se están dando 205 turnos por día. Hemos traído el equipo del centro de gestión que está en casa de gobierno parte de ese equipo lo hemos traído aquí al hospital para que colabore con las personas que vienen para que restablezcan contraseñas de tu gobierno digital para que estén otorgando, o sea, validando identidad de tu gobierno digital. Este trabajo lo hicimos en el Perrando, lo estamos haciendo aquí en Fontana y bueno, con los recursos que son limitados, los recursos económicos y recursos humanos que tenemos estamos tratando de apoyar para que esto tenga escala. Estuvimos compartiendo para la comunidad cómo pueden sacar sus turnos a través del gobierno digital, cargando también todos los datos y eligiendo inclusive hasta la institución donde ellos quieran atenderse. Nosotros estamos trabajando al 100% para la población con todos los turnos digitales. A su vez también estamos trabajando con planilla física en la mitad de la jornada. Y acá, como personal estadística, sí, facilita más el trabajo y aparte también está más el tema de más control para la gente también y para los mismos médicos, ¿no es cierto? Que ellos controlan sus pacientes y a medida también van cargando la historia clínica digital que ya se está trabajando del año pasado. Es todo digital, la historia clínica está del paciente digital. La historia clínica está del paciente digital.